bueno señores que pasa señores que la que hay tengo muchas ganas de escuchar esto de reaccionar a esto es algo que tenía ya pendiente hace mucho de reaccionar y son las sesiones de dj tao me encanta todo lo que hace de hecho lo sigo en instagram es buenísimo loco es demasiado bueno y se ha hecho su sesión un poco como bizarra pero con su cumbia con su flow rkt sabes que no sé muy bien cómo llamarlo pero bueno es como es que la idea de vida tampoco creo que sea de visa me entiendes como que no lo sé realmente nunca me lo he preguntado igual visa fue el que más explotó pero realmente empezó con visa esa idea ponerme por los comentarios entonces bueno vamos a arcenar esto da la casualidad que la primera que reacciona es la de kazu pero bueno es que es lo que hay vamos para allá gente gracias por ver la reacción oye en argentina es muy común beber el copete así no el cubata así partes la botella y para adentro pero es que te puedes cortarlo o lo que más o algo sabes para que quede le dais forma como al plástico no sé si me explico pues que yo está en un coche pero yo no sé qué cámara tiene ahí dentro pero se ve demasiado bien no es como que para tener esa calidad tienes que tener una cámara así de grande para ponerla ahí no sé no me hago muchas preguntas y después la iluminación que tiene sabes es como que es en el coche pero está bien hay un led ahí detrás los como lo no 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 como quiero como Y aunque digan que soy Una loca, una bandida Hoy estoy donde estoy Es como un poco el Es como un poco cover de bandolero Me gusta bastante Fua Como quiero ando de gira Sigo de gira Si, yo creo que está como un poco quemado No sé Yo fijándome En la botella Bueno, como va a reventar Estos señores Oye, esto va para Melissa de Spotify ¿Estará ya esto en Spotify? DJ Tao ¿Qué hace? De una, cabrón Si no seguís Melissa de Spotify, gente The King's Music La mejor lista de Spotify Vale, ya hemos hecho el spam No, pero es un tema que quiero tener en la lista Pero como que ha explotado Como que ha explotado A destiempo Cosa que me encanta Te digo Espera, espera Ah, bueno, no Ha sido mis oídos Que han escuchado un poco más Bien, muy cool Que se ponen a la movie Tu novia ni no ve Me dice Julia Arriba mío suy Me enamora tu gurí Por cómo lo mueve Ah, DJ Tao Cómeme la verga ¿Qué? ¿Qué pasa? Dios Me da un poco de lástima Porque siento que estoy tapando En todo momento a DJ Tao Pero es que yo más pequeñito No me puedo hacer, ¿sabes? Pero bueno, DJ Tao Mira Esto sí Digan lo que digan Todos se moren de envidia Envidioso Y aunque digan que soy Una lupo, una bandida Atrevida Hoy estoy donde estoy Como que orando de gira Fua Cuando un tema se hace pegar demasiado fácil En la primera escuchada Es que es un temón Es un hit Como que orando de gira Sigo de gira Siempre hay un heel Que se paga en la vuelta Pero ahora no hace falta Si me rebalsan la cuenta Cazoflow Ronqueadora Está roncando, ¿eh? Me acuerdo de fijar en el tatuaje Por cierto, está durísimo Por inseguridad Pero está chelín O sea, seguridad Me encanta Me encanta porque este tipo de reacciones Al menos yo Me fijo más en lo que es el beat Que el artista Lo siento mucho Pero es que me encanta, tío Me flipa, loco Tranqui Que yo estoy aquí Ja, ja Llego tu jefa Tu mami Tu turra Por la noche Soña con esta burra Tenemos plata Cabida Y Fernet Ven y te Ah, es Fernet Eso Joder, pero se le va a ahogar, ¿no? O sea, si eso tiene hielo No está bebiendo, ¿sabes? Eso se le agua, ¿no? No sé si me gusta la atrevida Ese ahí de por medio Siendo honesto O sea, no me desagrada, ¿no? Pero tampoco me desagradaría Si no estuviera, yo creo A ese punto quiero llegar O sea, bueno Si no estuviera, tampoco me importaría Locura Papá Es un temón El jefe y la jefa Es que DJ Tao es el más duro en esto, ¿no? También hay un tal DJ Alex, creo Si no me equivoco Que también lo sigo Y es durísimo, loco Pero yo creo que DJ Tao es como Es como el papá en esta mierda, ¿no? Igual me estoy equivocando, pero joder Directed by Pachi Rivas Bueno, esto poca grabación tiene esto, ¿no? Pero bueno Está muy duro, la verdad Me ha gustado Esto es un 10, claramente Este... A esta mierda le voy a dar yo mucha escuchada Y tío, voy a reaccionar más veces a esta vaina, ¿eh? Esto está durísimo Entonces, espero que os haya gustado Gracias por ver la reacción Mi nombre es Edu Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.